Hace tiempo que se demuestra, diríamos, desde la década del 80, más o menos un problema social. Había, por ejemplo, una persona que siendo muy buena, desde un estadista hasta un técnico, podía aportar a veces una solución muy importante del problema, incluso hasta un 40% en la solución del problema. Hoy en día los problemas son tan complicados y tan densos, que nadie, por más bueno que sea en su especialidad, en su técnica, en su quehacer, puede aportar a veces más de un 2% de la solución del problema. O sea, el trabajo en equipo es imperioso. La pluridisciplina, la mirada que uno tiene de distintas ópticas, es tremendamente importante para resolver un problema. O sea, hay que trabajar en equipo. El problema es que hay que aprender a trabajar en equipo. Y no siempre esto funciona. Muchas veces lo vemos en la política y en los técnicos que apoyan a los políticos. Cada uno defiende sus competencias personales y a veces la falta de conocimiento del otro y la aceptación del otro le impide armar un buen equipo para trabajar en equipo. Esto es todo un desafío. Formar un equipo de gobierno para que trabaje en equipo es todo un desafío. El gobierno que lo logre va a avanzar mucho más que el que no lo haga. ¿Es necesario sí o sí tener un líder? Diríamos, el liderazgo en el trabajo en equipo es itinerante. O sea, depende del problema que se presente, cada uno toma la aposta, diríamos. Por supuesto, con el mutuo respeto de todos. Porque hay liderazgos de distinto tipo. Pero en el trabajo en equipo, sí, el liderazgo es itinerante. Hay liderazgos de otro calibre que a veces el liderazgo se mantiene por carisma, por poder, por lo que fuera, diríamos. Es muy interesante también, pero bueno, es denso la cuestión. ¿Y algún gobierno así, para ir cerrando la nota, logró este trabajo en equipo? O sea, ¿se acercó por lo menos? Diríamos, es una pregunta difícil. Yo creo que algunos gobiernos han intentado. Yo no conozco casos en Argentina, lamentablemente. No conozco casos a nivel general que hayan tenido, por lo menos, el éxito que uno imagina que debería tener. Que han tenido pequeños éxitos, que han trabajado un poco así. Puede ser, pero esto que sería el ideal de lo que uno tiene en mente, yo no lo he visto. Creo que es difícil de lograr y que hay mucho por hacer.